¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que estar ahí el Estado con todos los recursos que sean necesarios El Estado tiene que estar en salud Porque ninguna clínica va a venir al cerro Sería mentira Ninguna clínica va a ir a la selva, va a ir a los Andes Tiene que estar ahí, por supuesto, el Estado El Estado tiene que estar, fíjense, en justicia Para poder hacer una justicia digna Para que los pobres no estén justamente haciendo unas largas colas Engañados por el Poder Judicial y engañados por unos inescrupulosos